Ok, mi voz de... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. En sí, ¿dónde está la hora? Seguida, ¿pas lo que hiciste? ¿Dónde hay algo? ¿Dónde está realmente? ¿Dónde está? Mira. ¿Dónde está? con eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cosa Design? ¿En lo que estoy viviendo? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dale? En Estados Unidos, ¿Dale? 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 End ι un poder ¿Dale? 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 ¡Susay, ¿susay? ¿O qué? ¡Susay, ¿qué pasa? ¡Susay, ¿qué pasa? ¡Dale, pues vamos! ¡Dale, vamos! ¡Gracias! y sí y se y 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